Buenas tardes a todos y a todas, soy Ignacio Yatier, periodista de Subida de Línea, integrante del Foro Santillíneo por una Comunicación Democrática y también integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática. Gracias. Lo que voy a hacer es redondear mucho de lo que se ha dicho aquí, lo voy a resumir en pocas palabras. Lo que tenemos aquí es una serie de problemas históricos y lo que está en juego aquí es la historia. Por eso me sumo al pedido del compañero Néstor Picone. Necesitamos organizarnos, necesitamos articularnos, porque lo que está en juego es la historia y no tenemos demasiado tiempo, porque el proyecto está en camino y el proyecto no contempla muchísimas cuestiones que contempla la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. tenemos 17 puntos que hablan de competencia, que hablan de flexibilidad, pero que no mencionan la palabra concentración. Y más allá de que digan, que acuerdan con los estándares internacionales, si no mencionas la concentración, lo que estás haciendo es joderte en los estándares internacionales, como medio digital que viene de una provincia en la que existe la concentración, como Santiago del Estero, y que no ha podido ser solucionada porque los criterios que se tenían en cuenta en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no presuponían y no tenían en cuenta las características específicas de lo que son los sistemas subnacionales en la provincia. venimos a pedir eso, en primera medida, a que se revise eso y a que luchemos también por ahí. Otra cosa, los nuevos 21 puntos, esto ya lo han mencionado, tienen en cuenta la legislación de la pauta publicitaria. Los 17 puntos de la Comisión Redactora del Oficialismo no mencionan en ningún momento la distribución equitativa de la pauta publicitaria. Es el elemento mediante el cual en nuestra provincia discrecionalmente se unifican los relatos. Así que bueno, ahora los dejo con mi compañero Agustín del Monte, que va a comentar un poco de la historia de su vida en línea y un suceso que hemos vivido hace dos días y que creo que debemos tenerlo en cuenta todos y debemos hacernos eco porque nos habla del contexto en el que nos situamos y de la peligrosidad que hay en él. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Agustín, soy integrante de la revista digital Subida de Línea y también del Foro Santiago por una Comunicación Democrática. Bueno, a partir de la derogación parcial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desde el Foro Santiago por una Comunicación Democrática se ha convocado al debate al ver que estaban en riesgo los derechos que se habían adquirido con esta nueva ley de foro que está compuesto por asociaciones civiles, por colectivos y por integrantes de la sociedad. Y desde esta convocatoria al debate nace la necesidad de crear un medio alternativo para poder comunicar y sobre todo informar sobre la derogación que estaba sufriendo esta ley y defender los derechos que habíamos adquirido. Entonces la idea de esta iniciativa es tomada por tanto estudiantes de la Universidad Católica de Santiago del Estero como de la Universidad Nacional y a través del uso de las plataformas digitales y las redes sociales este medio se materializa a partir del conflicto docente que se ha vivido durante marzo, abril en Santiago del Estero y la primera nota nace justamente de esa problemática y desde ayer más hasta el día de la fecha tenemos alrededor de 40 notas y artículos publicados donde hacemos un tratamiento de las diferentes temáticas que son habitualmente omitidas, censuradas, tergiversadas por los medios hegemónicos de nuestra provincia como el conflicto docente, lo que había mencionado, los problemas de tierras, en un contexto más general los despidos, los tarifazos. Entonces haciendo uso de estas plataformas digitales hemos hecho un abordaje multidisciplinario con una mirada crítica que ayude a construir una realidad digna que esta construcción está siendo cooptada por las empresas que son dueñas del monopolio mediático de nuestra provincia. Sin ir más lejos, como mencionaba mi compañero, el sábado hemos hecho la presentación oficial del medio tanto de su página como nuestra presentación ante la sociedad y luego de eso una de nuestras integrantes del equipo es una docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero expresa política y testimoniante de los casos de los juicios de esa humanidad al regresar a su hogar para poder tener una cena con todo el equipo se encuentra con un escenario que a ella le remite directamente al pasado había encontrado que en su domicilio había sido violentado y más que una escena de un robo había encontrado una escena de un allanamiento en el cual habían desaparecido sus computadoras dejando todo tipo de objetos de valor y un desorden que realmente deja muchas sospechas eso por un lado y luego de que un periodista amigo de la revista nos había informado que durante la presentación había policías de civiles tomando nota de quienes participaban en la revista haciendo también registros audiovisuales de todo lo que estaba aconteciendo y un accionar de la policía durante este suceso que era bastante extraño ante este hecho nosotros no queremos ser ni ingenuos ni inocentes sabemos que los servicios de inteligencia que habían funcionado durante el jugarismo todavía están vigentes todavía se persiguen a los periodistas que tienen una visión crítica sin ir más lejos no queremos tomar esto como un hecho aislado si tenemos en cuenta lo que ha sucedido con la redacción de Tiempo Argentino que han sido víctimas de un operativo encabezado por un empresario y en complicidad con la policía que bueno, si conocemos las condiciones en las que labura en Tiempo Argentino está manejada íntegramente por una cooperativa integrada por sus propios trabajadores sin ir más lejos también aquí la redacción de la Gaceta se encuentran en paro sus trabajadores tanto los periodistas como los fotógrafos pidiendo por un aumento salarial y por condiciones de laburo digna entonces los pequeños emprendimientos de comunicación como puede ser el caso de nuestra revista digital tanto como las grandes redacciones están atravesando una situación de vulnerabilidad tanto laboral como discursiva por lo tanto nosotros los medios que contraponemos un discurso a los medios hegemónicos contraponemos un discurso al poder estamos siendo víctimas de operaciones cobardes que buscan callarnos y someternos a condiciones de explotación laboral y someter un discurso el cual es funcional a las políticas neoliberales salvajes que se están aplicando actualmente en el país entonces en ese sentido nosotros integrantes de la revista digital Subida de Línea proponemos lo siguiente gestiones públicas para garantizar espacios digitales a quienes se propongan la producción de contenido, sentido e información segundo, garantizar la sostenibilidad de los medios digitales con arraigo local además de garantizar condiciones propicias para ejercer la libertad de expresión y por último garantizar herramientas como la adquisición de personería jurídica que nos brinden seguridad y protección institucional en estos contextos que en ocasiones se tornan hostiles nada más, muchísimas gracias muchas gracias gracias a todos